Con edición 5 visitamos hoy el Centro Reverdecer Yoga Colón para charlar con Gisela Riguelato, maestra de yoga, con el motivo del Día Internacional del Yoga. Bueno, esto ha sido una petición desde la India específicamente y presentado a las Naciones Unidas para que el yoga como filosofía y como práctica sea considerado, tenga su día. Y bueno, en 2014 fue aceptada esta petición y fue declarada el 21 de junio el Día Internacional del Yoga porque es considerada una herramienta que armoniza a las personas en su integralidad. Entonces bajo ese sentido fue aceptada esta petición y es valorada y recordada ahora en esta fecha por todo el mundo. Bien, estamos hablando de armonizar la parte emocional pero también la parte física porque tiene muchísimos beneficios, bueno, integralmente. Sí, la práctica del yoga, más allá de lo que podamos hacer en una sesión específicamente, armoniza a la persona de manera integral. A mí me gusta decir que el venir a tomar clases de yoga te brinda una herramienta para tu cotidiano, por eso también es considerada una filosofía de vida y no una práctica aislada porque automáticamente, en la medida que uno empieza a hacer uso de estas herramientas, la persona se ordena a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Es una herramienta tomada desde lo físico, abordada desde lo físico, sumamente ordenadora a todo nivel porque, bueno, trabaja sobre aspectos que muchas veces no prestamos atención, como son la columna, la columna como eje principal del sistema nervioso, en donde se encuentra la médula espinal y desde ahí va todo el organismo. Por eso es una herramienta perfecta, que queramos o no queramos, el transitar la práctica ayuda a ordenarnos de manera profunda y a prevenir enfermedades o a disminuir causas que tengamos de patologías o de ansiedades o de lo que sea que necesitemos ordenar a nivel personal. Bueno, nombraste la columna y por ahí es cuando pensamos en el yoga y también vemos, por ejemplo, no sé, las flores de loto, vemos lo que está relacionado a los chakras y toda la unión que hay allí a través de justamente nuestra columna. ¿Por qué es tan importante trabajar sobre ella y qué puntos se conectan en el cuerpo, tanto energéticamente como físicamente? Sí, nosotros como personas, sobre todo en esta cultura occidental, conocemos mucho de lo que es el cuerpo físico y por ahí nos falta observar más los aspectos energéticos que son quienes sostienen esta materialidad. Y el trabajo que propone la práctica del yoga, que está investigado desde hace miles de años y certificado desde hace miles de años, por eso se lo considera una tecnología, aborda específicamente los aspectos energéticos. Bueno, seguramente la mayoría de las personas ha escuchado hablar de chakras, que son vórtices de energía que mantienen nuestro campo electromagnético en funcionamiento armónico y ese funcionamiento armónico repercute sobre la materia, manteniéndonos en un estado de salud. El sistema principal, el caudal principal de circulación energética se encuentra a lo largo de la columna y después miles en todo nuestro cuerpo. Pero es importante poder traer a la conciencia el cuidado de la columna vertebral desde todos esos lugares. A veces, como le prestamos atención solamente cuando nos duele algo o cuando nos pinzamos o cuando hay algún tipo de molestia, el poder observarla y cuidarla y mimarla y traernosla a la conciencia nos trae como beneficio aspectos sumamente amplios a todo nivel de nuestra persona. Bien, Gise, bueno, hay gente que ya hace yoga, hay gente que nunca hizo yoga. ¿Cómo es iniciar esta actividad? ¿Para qué edades está recomendado? ¿Puede todo el mundo hacer yoga? Sí, el yoga es una, como contaba recién, es una filosofía de vida que trae muchísimas herramientas para ordenarnos, por lo cual se puede empezar desde que el bebé está en la panza y su mamá practica yoga, ya está transitando toda esta información que ordena, que seda, que armoniza y desde que nacen en adelante se puede practicar siempre, se va adaptando el trabajo a los ciclos madurativos de la persona. Entonces, bueno, tenemos yoga prenatal, hay yoga para mamá-bebé, hay yoga para niños y niñas, hay yoga para jóvenes. Nosotros en el centro particularmente trabajamos con grupos heterogéneos, ahora sí tenemos yoga para jóvenes, hemos tenido yoga para niños, tenemos yoga prenatal, pero se puede trabajar con grupos heterogéneos sin importar su edad. Lo que sí es importante saber es que es necesario abordarlo con mucho respeto, mucha conciencia a quien acompañe como instructor o instructora, poder tener en cuenta la particularidad de cada persona porque la práctica es tan beneficiosa como si se transita de manera descuidada puede también hacernos daño. Entonces siempre es recomendable poder estar asesorada la persona por instructores o profesoras idóneas en esta temática para que todo lo que se esté transitando sea desde un lugar que realmente nos permita encontrar ese fin que busca esta práctica. Bueno, Gise, muchas gracias por recibirnos hoy y bueno, feliz día para vos como instructora de yoga y para tu centro también. Muchas gracias a ustedes.